¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? Ronaldo, muévete. No te dejes pegar. Ya veo con adelante, Rey. Eso es. Uno, tres. ¡Papá! Eso es. Uno, tres. ¡Papá! Eso es. ¡Oh! ¡Oh! Eso es, Rey. Eso es. Gánate respeto. Más nada. Corta con tu rodilla. ¡Oh! ¡La patada! Ahí, espérame. ¡Ustedes tomaban también, Reynaldo! Gánate tu respeto. ¡Vámonos! ¡Vamos, Rey! ¡Una patadita! ¡Eso es! ¡Una patada, Rey! ¡Una patada! ¡Una patada, Rey! ¡Una patada! ¡Eso es! ¡Suelta! Ahí, de ese lado, tu lado cómodo también. ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Papá! ¡Papá! ¡Una patada! ¡Una patada, Rey! ¡Una patada! ¡Una patada! ¡Una patada! ¡Eso es! ¡Pelea! ¡De aquel lado también! ¡De aquel lado también te sirve! ¡Del lado tuyo te gusta también! ¡Del lado que tú peleas, Rey! ¡No importa! ¡Vamos, Rey! ¡Ajá! ¡Eso también! ¡También sirve! ¡También sirve! ¡También sirve! ¡Pega, Rey! ¡Pégale! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡De ahí! ¡Cuando vengan las dos manos! ¡Cuando vengan las dos manos! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Pega, Rey! ¡Papá! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Bien, bien, bien! ¡Buena! ¡Pega, Rey! ¡Pega! ¡Tú es tu guardia! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡De tu lado! ¡Una pierna, dos manos! ¡Pega, Rey! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos ahora! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Pega, Rey! ¡Pega, Rey! ¡Trabaja, Rey! ¡Trabaja, Rey! ¡Trabaja! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ahora! ¡Trabaja! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Noquearon a Rey nada! Este perro creo que no pio al rey, con su cara de bonita, lo no pio, qué horror. Tony, Tony, Richard, Reynaldo. No, 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 no.